Con el objetivo de apoyar a las empresarias y emprendedoras a mejorar su competitividad, brindándoles un espacio para comercializar sus productos y obtener nuevos enlaces comerciales, el Ministerio de Economía, por medio del Viceministerio de Desarrollo de la MIPIME, y el programa Empresarialidad Femenina, en coordinación con la Municipalidad de Antigua Guatemala, llevó a cabo la Feria Nacional de Mujeres IN. 115 empresarias participaron en los sectores de artesanía, confección, gastronomía, limpieza y plantas provenientes de ocho departamentos del país. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.